Now I'm drunk, but all I want to do is dance. Estoy so beautiful, all I want to do is dance. I'll get hot, but so I don't want to do it. Cause you know that's what I want. Nos sentimos en la producción de indirectos del piso bastante cómodos. Pues desde que al inicio tuvimos una, creo que una química muy buena. Me sentí muy bien participando. Fue una experiencia diferente a la que habíamos tenido antes, ya que nunca habíamos logrado generar un proyecto audiovisual con esta calidad. Y me sentí muy cómoda trabajando con ustedes. Pues la verdad fue una experiencia como fuera de... O sea, creo que todo fue muy profesional y nos gustó mucho trabajar con ustedes porque fue muy divertido y... fluyó bien a la primera. Pues bueno, desde el inicio que empezamos a publicarlo hubo una reacción inmediata de nuestro público. De hecho muchas personas nos conocen por el episodio del piso justamente. A partir del momento en el cual grabamos con ustedes y lo lanzaron, tuvimos otras ofertas de grabar videos, de hacer sesiones fotográficas. O sea que sí, nos funcionó muy bien. O sea que sí, nos funcionó muy bien. Chicamente, es una mirada más diferente. Es una mirada más refrescada de Israel. Que se escuche que la banda es la que está haciendo el sonido, que es quien está ejecutando y está haciendo su trabajo. Pues bueno, qué mejor que escuchar la música como es tocada en el momento y como nace en ese momento y creo que se capturó totalmente. Siento que conecta al público con el momento tal cual como se vivió en vivo. Y bueno, pues con la producción en directo fue bastante cómodo, fluyó perfecto, no tuvimos ninguna traba, nos sentimos bastante cómodos al momento de ejecutar y pues creo bastante en este proyecto, es un proyecto que definitivamente debe seguir apoyando. Al final creo que el audio, todo quedó súper bien, de hecho no soy la primera que lo dice, muchos nos han felicitado así como de que el video ha quedado excelente. Pues toqué el equipo y sobre todo el profesionalismo del equipo también humano, fue maravilloso porque nos sentimos bastante cómodos al momento de nosotros escuchar el video, de ver el video, pues tanto como imagen como audio, la verdad no le pusimos un pero, nos encantó y estuvimos publicándolo una y otra vez para que la gente lo estuviera viendo y creo que dio muy buen resultado. Hay pocos, hay pocos haciendo este tipo de proyectos, hay pocas personas que hacen lo que ustedes hacen, que han promovido buenas bandas y lo han hecho muy bien. Bueno, nosotros al igual que ustedes y muchos otros proyectos somos independientes, o sea, somos autofinanciados, somos totalmente gestionados por los integrantes y siento que por eso mismo valoramos y también tenemos la capacidad entre nosotros de captar, de captar justamente talentos emergentes, de captar visiones diferentes a lo que tal vez, no sé, de forma estatal o empresas importantes podrían prestarle atención a otros proyectos. No solo que los proyectos tienen mucho que ofrecer, sino que hay otros, muchos que no conocemos y este espacio nos está dando la oportunidad de también conectarnos con un público que tal vez no nos podría ver en directo o no nos podría conocer por otros medios, pero sí. Pues gracias por sintonizar estos canales y por estar investigando sobre nuevos proyectos que tantas personas como nosotros los hacemos para ustedes. Apoyen de todas las formas que puedan y pues sigan sintonizándolos, sigan sintonizando cualquier cosa y estén atentos. Considero que es muy importante que siempre que les ofrezcan una posibilidad, o sea, proyectos independientes al igual que ustedes, de colaborar, es muy importante tomarla porque el alcance que tiene cada individuo es único y en conjunto se pueden crear cosas fenomenales, así que siempre digan que sí a las nuevas propuestas y siempre también apoyen a las propuestas independientes. Si tú puedes hacer algo por ese grupo, si tú puedes hacer algo por ese proyecto, desde darle un play, desde comprar su canción, desde invitarlo a participar en algún foro, en algún proyecto, no sé, ya estás ayudándole demasiado. Entonces te invito a que participes de esta manera. Pues esta es la manera que puedes ayudarnos a seguir promoviendo lo que se hace en esta ciudad que hay muchas cosas interesantes que mostrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!